... Hola, buenos días a todos los palmeños. Hoy nos acompaña Antonio Nieto, nuestro presidente del Partido Popular de Córdoba y candidato para las próximas elecciones del 26 de junio. Y hoy nuestro cometido, primero agradecerle que un lunes por la mañana, sabemos cómo tiene la agenda, y agradecerle que nos acompañe. Vamos a dar un paseo por zona centro principalmente, porque nos preocupa muchísimo la situación de la zona centro, sobre todo de los comerciantes, y nuestra intención hoy es pulsar la opinión de los comerciantes, cada vez son autónomos, con lo que supone en este país hoy día ser autónomos, y esa es hoy nuestra intención, ¿no? Pulsar un poco la opinión de estos comerciantes, ver sus inquietudes, ver su parecer, sobre lo que se está hablando del debate que hay en la calle, sobre la peatronización o no de la calle Feria, y es importante, bueno, que de primera mano, pues sepamos la opinión de los más afectados que son ellos, que son los comerciantes, como repito, de la zona centro de Palma del Río. También nos acompaña Andrés Lorito, buenos días, muchas gracias. Y primero le voy a dar la palabra a José Antonio, ¿vale?, para que haga una exposición de lo que era conveniente, y sobre todo del tema de autónomos y de la apreciación o no de esta calle Feria. José Antonio, tuyo es. Muchas gracias, Cesario, muchas gracias, Eva, compañero del Partido Popular de Palma del Río, que estáis haciendo un trabajo excelente, defendiendo los intereses de los vecinos de esta ciudad, y muchísimas gracias también, Andrés Lorite, portavoz de la Diputación del Grupo Popular, que también está tratando de que toda esta comarca de la vega del Guadalquivir, pues tenga el trato que necesita y que se merece. Hoy vamos a trasladaros algunas impresiones sobre lo que para nosotros es una prioridad, una clave del futuro de España, que es la protección, la atención, el cuidado de los autónomos, de ese perfil de emprendedor que en España es el que ha conseguido invertir completamente la situación que teníamos de un paro que crecía a unos índices insostenibles y creo que de alguna forma inhumano en este país. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en el año 2011, diariamente se destruía empleo por un 12%. Cada vez que una persona se incorporaba al cobro de una pensión por jubilación, había cinco empleos que se perdían. Hoy esa situación ha cambiado radicalmente. Cada vez que una persona se jubila hay tres empleos nuevos que se crean y que ayudan a pagar esa pensión. Y eso ha sido gracias a medidas acertadas, como la reforma laboral, pero sobre todo a medidas acertadas y a un criterio claro desde el Gobierno que ha sido apoyar a los autónomos. En este momento en Córdoba ya hay 1.677 autónomos más que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en diciembre del año 2011. Se han puesto en marcha medidas que han permitido que en los últimos seis meses se haya incrementado en 200 el número de autónomos en la provincia de Córdoba. Se ha conseguido una clave de esas medidas, es la tarifa plana de 50 euros, de la que se benefician en la provincia de Córdoba 5.778 autónomos, que es una cifra muy alta y que están consiguiendo sacar adelante su negocio con una presión y con unos costes razonables que nos parece que son importantes y que tenemos que tratar de proteger y corregir. Y hay 1.771 personas que han firmado un nuevo contrato indefinido en un negocio autónomo en el último año. Algo que también nos parece digno de resaltar. Nosotros no queremos quedarnos ahí, no queremos limitarnos a lo que ya se ha hecho, sino que queremos seguir trabajando con los autónomos, queremos seguir impulsando el empleo y sabemos que para ello es fundamental apoyar a este sector, hacerlo más fuerte, hacerlo más sólido y hacerlo capaz de contratar a más personas. Para ello, una de las medidas que consideramos más adecuadas de los últimos años fue el poner en marcha el plan de pagos proveedores. El plan de pagos proveedores ha permitido que cientos de miles de pequeñas empresas y de autónomos cobraran deudas que tenían pendientes con las administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, que estaban a punto de desaparecer por culpa de esos impagos y que se pudieron realizar gracias a una medida del Gobierno de España. Hemos aplicado una reforma fiscal que supone una bajada de seis puntos en las retenciones que tenían los autónomos, pasan del 21% al 15% y queremos que en el futuro eso mejore todavía más con ayuda a la contratación de autónomos para quienes pongan en marcha un nuevo contrato, especialmente ayudas que van a ser tremendamente positivas para quien haga contratos indefinidos. Y para eso, para poner en marcha todas estas medidas que se pueden detallar y que pueden conocer los palmeños y las palmeñas viendo la página web del Partido Popular, donde están detalladas esas medidas, nosotros no tenemos un programa oculto, tenemos un programa muy claro, muy nítido, que está al alcance de cualquiera. Para poder hacer eso necesitamos resolver problemas como los que tienen los comerciantes del centro de Palma, los comerciantes de esta zona que a nosotros nos parece emblemática y que los compañeros del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento quieren que se desarrolle al máximo, pero que tiene que evitar incógnitas y dudas muy importantes como qué pasa con la peatonalización o no de los espacios en los que se van a ubicar estos comercios, qué ayudas van a tener, qué apoyo van a recibir desde el Ayuntamiento. Es imposible que en un desierto comercial alguien se atreva a poner en marcha un comercio si no hay una Administración, si no hay un Ayuntamiento que apueste claramente por ello. Vamos a oír su opinión, vamos a escuchar de su boca qué es lo que defienden y qué es lo que quieren. Exactamente igual que hicimos en la calle Cruz Conde, en Córdoba, cuando yo fui alcalde y cuando la solución a la mayoría de los problemas vino, pues de esa opinión conocedora de su realidad y sabia en muchos aspectos de los propios comerciantes que nos fueron aclarando las dudas que teníamos sobre cómo poner en marcha esa solución que ha sido exitosa. El pasado viernes celebramos la Shopping Night, estaba llena de personas de Córdoba y de fuera de nuestra ciudad, incluso de nuestra provincia, que certifican que esa decisión fue buena. Bueno, pues lo que nosotros queremos es que también en Palma se tomen decisiones importantes, decisiones que den éxito, decisiones que apoyen al comercio, decisiones que supongan revalorizar una zona como la zona centro, que no se puede quedar desierta, que no puede ser un espacio que casi sea de decoración, sino que sea de actividad, de impulso al negocio y de creación de empleo, que es lo que creemos que se merece Palma y lo que se puede hacer si se acierta y si se toman las medidas adecuadas desde el ayuntamiento, que es quien tiene la responsabilidad fundamental, y desde la Junta de Andalucía, que con el apoyo a los centros comerciales abiertos también debería ayudar a que se resolviera y se resolviera bien esta situación. Agradecerle a mis compañeros su apoyo. La semana pasada tuvimos una reunión también en la que organizamos la campaña electoral que vamos a realizar en Palma. Hay una implicación altísima de todos los simpatizantes y militantes del partido en Palma porque sabemos lo que nos jugamos el 26 de junio. Lo primero que necesitamos es un gobierno. Y lo segundo que nos hace falta es que ese gobierno sea el que continúe con las medidas que han hecho posible salir de la crisis y crear empleo, que es lo que se está produciendo ahora mismo en este país. Un gobierno radical, un gobierno extremista, que es lo que defienden algunos partidos políticos, lo único que traería es más incertidumbre y seguramente más paro. Lo que estamos viendo en otros países que diariamente aparecen en los medios de comunicación como países de exclusión, donde a los que piensan distinto a lo que piensa el gobierno se les mete en la cárcel y a donde la mayoría, por no decir la totalidad de la población, se ve obligada a hacer cola para comprar pan, obligado a hacer cola para comprar papel higiénico y en muchos casos condenado a no tener ni pan ni papel higiénico porque cuando se gobierna mal las consecuencias lo pagan los ciudadanos. En esa línea vamos a trabajar, confiamos en mejorar el resultado del 20 de diciembre también en la ciudad de Palma y trabajamos para que los palmeños y las palmeñas vivan mejor desde el Ayuntamiento, desde el Congreso de los Diputados y también desde la Diputación, como ahora les va a contar mi compañero Andrés Lorita. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, lo que quería decir es que para mí, como siempre, es un honor estar en la ciudad de Palma del Río y es un honor precisamente estar en este municipio, estar en esta comarca de la Vega del Guadalquivir porque cuando alguien ha tenido responsabilidad de gobierno y ha tenido la posibilidad y sigue teniéndola de defender los intereses de los palmeños y de las palmeñas, pues es un honor cada vez que tiene la ocasión de venir. Y digo que defendemos los intereses de los palmeños y de las palmeñas porque esa es nuestra vocación, esa es lo que el Partido Popular hace cuando está en política independientemente de que esté en el gobierno o en la oposición. Y hoy tengo que poner de manifiesto el orgullo que tiene el Partido Popular por haber hecho tantas cosas y tan importantes en beneficio de los palmeños. Desde el propio Gobierno y la Diputación en los cuatro años donde tuvimos la responsabilidad de gestionar los intereses de la provincia de Córdoba y en concreto de Palma del Río. Palma del Río ha recibido inversiones en materia de obra pública por parte de la Diputación, pero ha recibido medidas de especial trascendencia en todos los ámbitos, en todas las materias, en materia de política social, en materia de desarrollo económico, en materia de cultura, en actividades deportivas, etc. Todos los ámbitos de actuación y todos los ámbitos de gestión de la Diputación de Córdoba han servido para impulsar los intereses de Palma del Río desde el Gobierno del Partido Popular. Y créanme que esto no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque había un grupo en aquel momento en la oposición, como era el grupo socialista, por cierto, liderado por un palmeño que permanentemente nos decía que las competencias de la Diputación no estaban en los municipios mayores de 20.000 habitantes y que, por tanto, era conveniente y necesario excluir a los municipios de una población superior a 20.000 habitantes del ámbito de actuación de la Diputación de Córdoba. Eso hubiese afectado y hubiese afectado muy negativamente a los intereses de Palma del Río y a los intereses de los palmeños. Lo he dicho en anteriores ocasiones, cuando he tenido ocasión de hacer intervenciones públicas en Palma del Río y hoy vuelvo a denunciarlo. El Partido Socialista no quería, cuando gestionaba los intereses de la provincia de Córdoba, cuando gestionaba el Partido Popular, el Gobierno y la Diputación, no quería que viniese un duro de la Diputación a Palma del Río ni a ningún municipio mayor de 20.000 habitantes. Bajo el prisma del Partido Popular entendíamos y seguimos entendiendo que no se puede excluir a ninguna población, que no se puede excluir a ninguno de los 75 municipios de la provincia de Córdoba en materia de gestión de la propia Diputación Provincial de Córdoba. Pero hoy quería señalar un aspecto, creo que de especial trascendencia, como es que hace cinco años ya el Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Córdoba desarrolló e impulsó una actividad en materia agraria fundamental para la provincia de Córdoba y fundamental para Palma del Río. Y lo hizo desde el primer momento creando por primera vez en la historia de la institución provincial la Delegación de Agricultura, a través de la cual se impulsó el sector agroindustrial, se impulsó la actividad formativa, la transferencia de conocimiento, la promoción de los productos del campo, también en materia de infraestructuras con el arreglo de multitud de caminos rurales que nos llevan a distintas explotaciones agrarias y en definitiva esa Delegación de Agricultura tuvo contenido. Hoy el co-gobierno socialista y de Izquierda Unida en la institución provincial ha conservado esa Delegación de Agricultura, pero tenemos que denunciar que a un año ya de Gobierno no se ha estrenado, no ha hecho absolutamente nada por ese sector productivo que entendemos que es estratégico, que es un motor económico para la provincia de Córdoba en general, como es la agricultura. Y qué decir en Palma del Río, en concreto del sector citrícola, la importancia en materia económica, en materia socioeconómica que tiene este sector para esta ciudad y para toda la comarca de la Vega del Guadalquivir. Pues a día de hoy la Delegación de Agricultura de la Diputación de Córdoba, tras un año de co-gobierno socialista y de Izquierda Unida en la institución provincial, no se ha estrenado y creo que eso hay que ponerlo de manifiesto. Y bueno, pues ahora estamos en un momento oportuno para hacer un balance, tras un año de Gobierno, y decir que la parálisis es la seña de identidad de este nuevo co-gobierno socialista y de Izquierda Unida en la institución provincial. Pero yo quiero hacer referencia a algún asunto también que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con las explotaciones agrarias y que sobre todo tiene que ver con una deuda histórica, con algo que llevaba muchos años sin solventarse y que gracias al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, pero también gracias al Gobierno del Partido Popular en la institución provincial, hoy podemos decir que está más o menos resuelto. Y es la situación que históricamente tenía la carretera que transita entre Palma del Río y el Moíno y la Parrilla, que estaba en una situación tercermundista. Bien, pues la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Agricultura, impulsó y actuó de una forma definitiva arreglando esa carretera. Con el compromiso del Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, de que esta institución iba a asumir el mantenimiento y la conservación de dicha vía de comunicación. Bien, pues desde que están los socialistas gobernando en la Diputación, nada, absolutamente nada, en esta materia se ha hecho, ninguna actuación de conservación, ninguna actuación de mantenimiento, con lo cual también queremos poner el dedo en la llaga y advertirle a los responsables socialistas de la institución provincial que si no actúan, que si no conservan y mantienen esta vía fundamental de comunicación, podemos encontrarnos con deterioros constantes, continuos, que afecten a la seguridad vial y que afecten, en definitiva, a la vida de esta importante vía de comunicación, de esta importante carretera para la comarca de la Vega del Guadalquivir y en concreto para Palma del Río. Denunciamos, por tanto, la parálisis, la inactividad total y absoluta que está teniendo el Gobierno socialista y de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba y les pedimos que empiecen a trabajar, que ya se les ha ido un año, que el tiempo pasa y que no han hecho absolutamente nada. Mucho marketing, mucha cosmética, pero poca gestión, poca acción. Han vivido de las rentas que les dejó el Gobierno del Partido Popular, el anterior Gobierno del Partido Popular, pero las mejores herencias se acaban y a ellos ya se les ha acabado sin empezar a adoptar ninguna medida en materia de gestión. Termino diciendo que, sin lugar a dudas, y los datos los avalan, el mejor Gobierno de la institución provincial de la historia ha sido el Gobierno durante cuatro años del Partido Popular y, por desgracia, tengo que decir que este primer año de legislatura del Gobierno socialista y de Izquierda Unida es el peor de toda la trayectoria democrática. Es el que más parálisis ha tenido y lo hemos hablado con gente que tiene una visión de hace muchos años de toda la trayectoria democrática de la Diputación de Córdoba y nunca jamás ha habido una parálisis tan importante como durante este primer año de co-gobierno del PSOE y de Izquierda Unida. Yo aprovecho esta visita a Palma del Río para pedirles por el interés de los palmeños, por el interés de todos los cordobeses que empiecen a trabajar, que empiecen, porque aún no han empezado. Mucho marketing, mucha cosmética, mucho maquillaje, pero poca gestión. Y nada más. Muy bien. Pues nada más. A los palmeños decirles, agradecerle a Andrés por supuesto su intervención, a José Antonio que lo hayan acompañado en esta mañana de lunes, tan complicada, porque es el lunes después de un fin de semana, agradecerle lo directo del mensaje, que es como yo creo que hay que hablarle a los ciudadanos, con mensajes claros y directos, sin ambigüedades, que vamos a buscar metiéndonos en la cabeza si queremos moderación o si vamos a querer radicalidad en las próximas votaciones del 26 de junio y vamos a seguir trabajando que es lo que nos trae esta mañana de lunes aquí, que es hablar con nuestros comerciantes y nuestros autónomos y llevarnos de primera mano sus inquietudes y sus necesidades. Muchísimas gracias a todos.